Música Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Él, venir a hablar de Su Palabra venir a hablar de Su Reino a lo que vino Cristo Cristo vino a mostrarnos al Dios Padre Todopoderoso a mostrarnos el Reino de la Luz un Reino diferente al Reino del cual vivimos en este mundo en este mundo el Reino de las tinieblas donde el Príncipe de las tinieblas es quien gobierna donde la maldad es la que crece y por ello cada vez que tengo este privilegio de venir a hablar de Dios de venir a hablar de Su Palabra de a Su Misericordia que es grande y es para siempre tengo que hablarle a usted amigo que está viendo este programa y que lo ha visto en otras ocasiones o que lo está viendo por primera vez tengo que hablarle sobre algo muy importante lo más importante para tener una relación con el Dios de la Biblia con el Dios de los cristianos de los cristianos escúcheme bien con el Dios de la Biblia el Dios de los cristianos lo más importante para tener una relación un contacto con Él es el temor de Dios en nuestro corazón en nuestra mente un temor reverencial un temor donde le damos a Él el primer lugar en nuestros pensamientos en nuestras acciones en la toma de decisiones le damos a Él el primer lugar porque decidimos hacerlo nuestro Dios lo más importante para nosotros porque sabemos que sin Él nada podemos hacer porque sabemos que Él es el Todopoderoso y Él lo puede todo que Él nos ama Él quiere lo mejor para nosotros y Él tiene el control del universo Él tiene el control sobre este mundo a pesar que quien gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas el príncipe de los aires un temor donde Él ocupa el primer lugar en nosotros donde nosotros lo hicimos a Él nuestro Dios para tener una relación con el Dios de la Biblia Él dice hágame su Dios hágame su Dios y deme el primer lugar por encima de todo temor de Dios si así lo hacemos podemos decir abiertamente que lo que dice el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo el que habita el abrigo del Altísimo es aquel que vive y se esfuerza por agradar a Dios que vive y se esfuerza por obedecer su mandato que vive y se esfuerza por acercarse cada día más y más a Él santificarse santificarse es acercarse cada día más y más santo es apartado para Dios santificarse es esforzarnos por acercarnos cada día más y más a Él y a Él sólo podemos acercándonos obedeciéndolo haciendo lo que Él nos manda a hacer y diciendo lo que Él dice que digamos siendo instrumentos suyos en su reino en este mundo temor de Dios amarás al Señor tu Dios por encima de todo pero si usted tiene otros dioses si usted tiene otras preferencias llámese como la quiera llamar el mundo la llamará diversión deporte trabajo como quiera si usted tiene otra prioridad o sea tiene otro Dios y quiere tener al Dios de la Biblia también pero le da prioridad a los otros dioses Dios no comparte la gloria con nadie si usted no le da a Él en primer lugar vaya buscándose otro Dios mejor porque eso está escrito es el principal mandamiento amarás al Señor tu Dios ¿cuál Dios? el Creador de los cielos del universo de la tierra y de todo lo que hay en ello nuestro Hacedor el Padre y Señor de nuestro Redentor Salvador y Señor Jesucristo el Hijo de María la Virgen engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios quien vino se hizo carne para poder hablar con nosotros para que lo pudiésemos entender ya que sin verlo no creíamos para que viendo creyéramos se hizo uno de nosotros y para liberarnos de la maldición de la muerte porque nacemos separados de Dios muertos para Dios espiritualmente el Cristo el Mesías enviado por Dios su origen el pagó con su sangre dio su vida por nosotros para que nosotros tuviésemos vida para liberarnos de la esclavitud en la cual nacemos de la esclavitud de Satanás de la muerte sobre nosotros y él con su sangre nos compró no le preguntó a usted si quería usted que muriera por usted o no no le preguntó él murió por el mundo entero por todos y nos dejó libres por eso llamamos redentor redentor porque nos compró y siendo de él nos dejó libres para que usted decida que camino va a tomar si regresa o se confó sigue quiere seguir estando bajo la esclavitud de Satanás o decide nacer de nuevo conforme él ahora nos llama y nos dice que tenemos que nacer de nuevo cambiar nuestra forma de pensar comenzar a creer y confiar solamente en él en el hijo de Dios quien vino a mostrarnos y a enseñarnos el camino para regresar a casa con nuestro creador con el padre por eso dice la palabra que sólo aquellos que hagan la voluntad del padre que está en los cielos entrarán al reino de los cielos y cuál es la voluntad del padre que está en los cielos que creamos en su hijo en Jesucristo en el Mesías salvador que le creamos y confiemos plenamente en él y que si así lo hacemos el Espíritu Santo de Dios morará en nuestra mente en nuestro corazón y si eso sucede si tenemos al Espíritu Santo tenemos al hijo y tenemos al padre en nosotros ellos morarán en nosotros y si ellos moran en nosotros nosotros viviremos para siempre con el Señor para ello tenemos que limpiar el templo y el Señor anhela cuál es el templo la mente este corazón limpia mi templo dice la palabra por eso el rey David decía lávame Señor Salmo 51 lávame Señor de la maldad en que fui formado un mundo lleno de tinieblas un mundo proyectado al mal todo contra Dios la vanidad el ego todo lo contrario a Dios lávame de esa maldad en que fui formado y límpiame del pecado en que fui concebido límpiame del pecado de mis padres tienes que nacer de nuevo por decisión suya no como el diablo se ha encargado y se encarga de engañar a la humanidad para que le crean a él y no le crean a Dios no le crean a Cristo y el diablo se hace pasar por Dios y el diablo crea principados que quieren decir que son de la luz porque hablan de Dios pero a su manera y contrario al Dios verdadero por eso Cristo dijo hay muchas ovejas que son mías pero no están en mi rebaño y ellos creen y juran que están bien con Dios porque han sido engañados y siguen estando engañados por eso en este programa haciendo el honor al nombre del programa miren lo que oyes los invito a que lean la palabra de Dios porque si usted cree ser familia de Cristo hermano de Cristo si cree ser familia de él y no tiene una Biblia y si la tiene no se preocupa por escudriñarla por alimentarse por alimentarse espiritualmente y así edificarse y poder resistir a los ataques del enemigo si no la tiene y no lo hace usted no tiene nada que ver con Dios por eso el diablo ha creado religiones que dicen ser de Dios e inclusive si por ello fuese posible hubiesen prohibido que la Biblia se leyera hoy en día la leemos porque algunos hombres pertenecientes a esas congregaciones cuando conocieron la verdad siendo líderes dijeron no se rebelaron contra el trabajo del demonio ellos hicieron posible que la palabra de Dios fuese publicada en muchos idiomas y por eso hoy en día por ejemplo yo la tengo aquí en mis manos y puedo escudriñar y conocer por mí mismo la verdad y por eso los catalogaron de protestantes los persiguieron y siempre han perseguido a los que realmente le trabajan al Señor y los matan y los matan si mataron a Cristo lo mataron porque no les pareció y Cristo lo advirtió y lo habían advertido antes de venir Cristo para que las próximas generaciones entendieran de qué se trata y hoy en día con toda sabiduría supuesta de inteligencia humana con todo eso todavía no han entendido de qué se trata esto por eso que Cristo mismo le decía a sus apóstoles que andaban con él que comían con él y que veían con sus propios ojos lo que él hacía lo que él decía aún a pesar de eso Jesucristo les decía prácticamente ustedes son tarados andan conmigo y ustedes no han entendido de qué se trata eso pasa hoy en día la gente que se cree muy inteligente que creen que la saben todas y todavía no han entendido están más perdidos ¿por qué? porque no leen la palabra y no les interesa leer la palabra les interesa leer otras cosas les interesa el mundo les interesa más la sabiduría que el hombre les puede dar que lo que da Dios por eso Cristo siempre dejó reflejado en su palabra es más un pasaje biblio donde él estaba predicando en el templo entregado a predicar su palabra porque a eso él vino al negocio de mi padre vine dijo él y estando predicando su madre y sus hermanos de carne fueron a buscarlo quizá porque querían verlo estaba muy ocupado todo el tiempo de asamblea en asamblea de iglesia en iglesia predicando su palabra y fueron allá y como estaba ocupado muchísima gente su madre le dijo la Virgen María le dijo que le dijeran a Jesús que ahí estaba su mamá y sus hermanos y él le manda la respuesta que le dio al que fue a decirle eso y se refirió a todos que él estaba predicando le dijo quien es mi madre quienes son mi familia mi madre y mi familia son los que oyen mi voz y la hacen la palabra ¿por qué él dijo eso? para que entendiéramos que lo único importante lo único realmente valedero para poder llegar de regreso a casa es la palabra de Dios conforme está escrito no conforme al hombre por eso es que si usted se compra una Biblia y usted comienza a leerla no la va a entender yo tengo gente muy preparada doctores pero que están empezando a leer la Biblia y dice no pero es que yo no entiendo es que es incomprensible yo le digo a ellos porque es que la Biblia no se interpreta con mentalidad humana por eso es necesario que usted sea rodilla y clame al Espíritu Santo y le diga Señor quiero conocerte dame sabiduría de lo alto Señor yo quiero conocer de tu reino yo quiero cambiar pero necesito Señor que me ayude y me eche la mano y si usted pide sabiduría para ello él se la dará eso está escrito entonces la sabiduría de lo alto la palabra es para el que quiere realmente formar parte del reino de Dios de resto si es por curiosidad nunca la va a entender hay gente que se la sabe de memoria que se ha leído la Biblia completa y la saben desde Génesis hasta Apocalipsis se saben todos los versículos y todavía no han entendido no les ha sido revelado nada entonces por eso es que hay que insistir no sé a quien le estoy hablando hay muchas personas que se cree que ya están que ya tienen una pata en el cielo y que ya lo que le falta es poquito para llegar allá y se refuércense por hacer el trabajo que nos mandó a Cristo y de la manera que Él dijo dale la gloria al Padre y no creerse que por nosotros mismos podemos llegar arriba porque por nosotros mismos nada podemos hacer por lo que hagamos por eso no nos vamos a salvar por gracia fuimos traídos por gracia yo fui traído a los caminos del Señor por gracia por amor al Padre todos tienen derecho si cree si se esfuerzan por creer de llegar a ser hechos hijos de Dios porque la maldición de la separación del hombre con Dios es abolida porque Cristo nos compró con su sangre de la mano que nos pagó por nuestra redención pero eso no nos hace salvos como algunos predican no por gracia por gracia ahora podemos tenemos derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios si creemos en Cristo hasta el final si ponemos toda nuestra confianza en Él porque al creer en Cristo creemos en el Padre porque Padre Hijo y Espíritu Santo uno solo es y solo a través de Cristo podemos llegar al Padre y solo a través de Cristo el Espíritu Santo viene a nosotros pues su escrito está pidan en mi nombre y se os dará en el nombre de Cristo todo hay que pedirlo en el nombre de Cristo para gloria del Padre así que amigo que me está viendo déjeme decirle voy a dar una palabra de aliento porque no todo es que yo esté aquí exhortando que esté acusando no quiero decirle algo el diablo quiere decirle a usted que usted no tiene chance que está perdido que usted no tiene chance de venir a los caminos del Señor escrito está nace muerto nace bajo la potestad de Satanás bajo sus influencias él te hace hacer lo que hizo que usted hiciera pero si usted está escuchando este programa es porque Dios usted es uno de los predestinados a venir a los caminos del Señor así que no endurezca su corazón ábrale su corazón a Dios búsquese una Biblia y comience escuridad de escrituras comience a establecer una iglesia con su familia a reunirse con los suyos a hablar de Dios luego se reúnen con los vecinos y si le queda muy difícil pero usted asista a una iglesia donde ya hay un pastor hay un líder y vaya allá y pida ayuda para que el oriente y usted sea edificado y el Espíritu Santo estará en usted de acuerdo al interés verdadero que usted tenga porque Cristo lo dijo clarito ya le dijo al ciego cuando el ciego acudió a él y le dijo y tú crees que yo puedo hacerlo tú crees que yo puedo darle la vista y el ciego dijo sí creo y Cristo le respondió conforme has creído que se haga o sea que si estaba dudando no iba a recibir la vista pero si lo había buscado creyendo de verdad iba a recibir la vista y así fue entonces todo lo que le pidamos a Cristo al Dios Padre Todopoderoso a través de su Hijo creyendo se nos dará hay cosas que pedimos y no se dan ¿por qué? porque el Señor dice en su palabra pues uno advierte dice piden y no reciben porque piden mal piden es para darle rienda suelta a los deleites del mundo a seguir viviendo en el mundo pero no tienen absolutamente ningún interés en acercarse al reino de Dios y comenzar a vivir en el reino de Dios por eso que el ministerio de Cristo es arrepentido arrepentidos arrepentidos que significa cambie su forma de pensar cambie su forma de pensar porque nosotros somos los que pensamos y si usted no comienza a pensar en el reino vivir en el reino si no está enamorado del mundo y no quiere irse del mundo y quiere disfrutar las cosas del mundo simplemente usted no tiene nada que ver con Dios porque Dios dice en su palabra el que ame al mundo me aborrece a mí quien conmigo no recoge desparrama son dos mundos son dos reinos el cual el uno no tiene nada que ver con el otro lo que sí sé yo es que donde llega la luz las tinieblas desaparecen usted tiene una escasa oscura lo que aprende el bombillo no queda ninguna tiniebla entonces no hay nada más poderosa que la luz lo que Cristo vino a traernos luz para que desaparezcan las tinieblas vino a ofrecernos luz y para que nosotros fuéramos luz para otros que permaneciéramos obedeciéndonos creyéndole hasta el día que partamos de este mundo porque cuando partamos de este mundo en ese momento Cristo vino por nosotros de lo que usted haya hecho hasta ese momento depende si pasa o se queda por ello hoy en día podemos ver todo lo que está pasando todo ha sido advertido todo está escrito no hay nada que nos asombre porque todas las guerras rumores de guerras el ataque a los cristianos que la moneda la moneda desaparece y va a aparecer una nueva moneda digital una sola moneda un solo gobierno una sola religión que eso es del inico que eso es del anticristo del diablo eso está escrito soldado avisado no muere en guerra usted decide a que reino sirve lo que si quiero decirle de parte de Dios aquí en este programa es que es chicha o es limonada o es frío o es caliente tibio te vomitaré así dice el Señor tibio te vomitaré usted nació de nuevo dice haber nació de nuevo y sigue haciéndole muecas al diablo morcillas al diablo Dios te vomitará o eres luz o eres tinieblas tibio te vomitaré dice el Señor ¿por qué es necesario tener una Biblia? el Señor la llama la espada una espada para que usted se pueda defender la espada es para defenderse defenderse contra el adversario contra el enemigo la espada espiritual para defendernos de las tinieblas es la Biblia es su palabra aquí están las respuestas naturales si usted se apodera de lo que está escrito la palabra de Dios es poder es poder cuando usted nace de nuevo y el enemigo quiere venir a bochornarlo a tribularlo a querer amedrantarlo si usted realmente cree en Cristo con autoridad le dice al enemigo le dice yo pertenezco a Cristo fui comprado con su sangre y ahora le pertenezco a él y le sirvo a él así que usted ya puede vencir vaya con su música para otro lado y tiene que irse porque usted lo está reprendiendo con la palabra en el nombre de Cristo si usted está enfermo y cree realmente en Cristo y cree en su palabra usted lo que tiene que invocar la palabra es decir el escrito está si hay un enfermo en la familia busque los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo lo ungan con aceite y la fe del enfermo lo sanará porque así dijo Cristo así está establecido y cuando usted lo hace porque así lo dice la palabra y así lo creo y así creo en mi Señor la palabra se cumple poder para salvarse poder para poder mantener al enemigo a raya en el nombre de Cristo porque la palabra dice resista al diablo no dice enfrente si al diablo no resista ¿cómo lo va a resistir? a resistir recordándole quien eres quien eres y recordándole que el que está con usted es mayor que él y lo mismo demonios se sujetan ante la palabra de Cristo porque tiemblan nada más por escuchar la palabra de Jesucristo la sangre de Cristo tiemblan y salen huyendo porque ellos no pueden meterse con los hijos de la luz no pueden meterse escrito está que los hijos de la luz los que estamos haciendo el curso para ser hijos de Dios vamos a tener trompiezos en este mundo nos van a insultar nos van a vituperiar nos van a calumniar nos van a pedrear y nos van a meter hasta presos y nos van a tratar hasta de matar trompiezos van a haber muchos eso está escrito Cristo dijo si lo hicieron conmigo y me mataron a mí ustedes no nos van a pelar pero es cierto les digo que el que pierda su vida por mí la salvará va directo al cielo más el que trate de salvar su vida negándome a mí la va a perder eso está escrito eso está escrito y a la gente de los demonios los demonios lo saben la gente mala del mundo no sabe porque escrito está hay de aquel de quien vengan los tropiezos el que le ponga tropiezos al más pequeño de los míos es mejor que se amarre una piedra de molino al pescuezo y se tira al fondo del mar el problema es es usted de Dios está usted bajo la cobertura le estaba hablando del que habita al abrigo del altísimo salvo 91 es el que habita es aquel que lo obedece le compra una biblia la lee la escudriña baila predica por misericordia y por justicia va y trata de aquellos que están cegados que están ciegos en el nombre de Cristo ir a quitarle la venda de sus ojos para que se conviertan si no quieren ya no hay mal ellos pero el esfuerzo tiene que hacerlo porque un seguidor de Cristo tiene que predicar la palabra y esforzarse para llevar la luz a donde hay tinieblas a ver si las ovejas que tienen chance a venir al Señor salen de las tinieblas porque la palabra es poder y los puede sacar de allá entonces habitar al abrigo del altísimo es eso ahora morar bajo la sombra del omnipotente o sea bajo el poder del todopoderoso es porque si usted lee la palabra la obedece y la cree el poder de la palabra el poder de Dios estará con usted usted tendrá poder de acuerdo a lo que usted dé al Señor recibirá él le dijo a sus discípulos le dijo vayan a predicar la palabra vayan en mi nombre a echar fuera demonios vayan a sanar enfermos o sea poder le dio poder porque el Señor le da poder a lo que le sirve porque eso se trata él del ego del ego para que nosotros trabajásemos e hiciésemos lo que él vino a hacer porque él ya lo hizo y está sentado a la derecha del Padre y ya él cuando vuelva va a ser como una brilla y cerrar de ojos va a venir a llevarse su iglesia y después vendrá con espada a acabar con aquellos que no quisieron creer en él eso está escrito no lo estoy inventando no estoy tratando de asustarlos ¿de qué te sirve triunfar en este mundo agradar al mundo y perder tu alma que tu alma sea echada al fuego o al infierno ¿de qué te sirve tener tanto y el día que se muera ni la familia quiere estar ahí acompañando y quiere salir rápido de eso para venir a disfrutar de lo que usted les haya dejado ¿de qué le sirve? ¿de qué te sirve haber sido exitoso y haber no haber hecho nada por salvar a tu familia que tu familia supiera la existencia de Dios y vivieron bajo el reino de Dios ¿de qué te sirvió la bendición si vinieron de Dios si usted era el mal barato? ahora si tu bendición le vinieron de Satanás pues usted le servirá Satanás así de sencillo se trata de dos reines yo trato aquí de explicarme lo más posible porque uno habla con gente inclusive que entiende y que leen la palabra y predican la palabra y están perdidos le están sirviendo a Satanás y no a Dios y no quieren no quieren profundizar en la palabra y que el Espíritu Santo le revele la verdad porque ellos ya tienen su propia verdad y no quieren saber más nada sino las que tienen por eso dice la palabra que solo los valientes arrebatarán las bendiciones porque los cobardes los que le tienen miedo a la verdad no tienen chance no tienen chance y cual es la verdad la verdad está escrita escrita está la palabra de Dios es Dios el verbo era con Dios el verbo era Dios escrita está yo por ejemplo entendí y lo que tengo para mí tratando de ser lo más útil posible a los que me están oyendo me están escuchando entendí que hay un Dios todopoderoso que tiene un plan que en el cielo es una revuelta el ángel el ángel de la luz se reveló fue echado del cielo miles de millones de hijos de Dios se vinieron con él porque era muy persuasivo era muy convincente y se trajo miles de millones dice la tercera parte de los hijos de Dios se vinieron con él y fueron echados del tercer cielo fueron echados a este planeta llamado tierra un planeta el más pequeño de todos existencia de vida puede haber en otros planetas pero en la tierra se estableció un plan de Dios para reclutar de este planeta donde gobierna Satanás tiene viviendo bajo la potestad de Satanás bajo su ofrecimiento bajo su regla bajo sus normas tiene viviendo con Satanás renuncian a esta vida después de conocer al Mesías después de conocer la existencia de un reino de luz un reino totalmente diferente a este deciden dar el paso creyendo en a Jesucristo al Mesías Salvador para poder regresar a casa y ocupar una de esas moradas que fueron dejadas por aquellos miles de millones de hijos de Dios que desertaron y nosotros habiendo nacido aquí separados de Dios muertos para Dios bajo la potestad de Satanás por gracia por una gracia inmerecida un amor inmerecido de parte del Padre envió al Mesías al Cristo a Jesucristo el Mesías el Salvador para que si le creemos y le creemos y lo seguimos formemos formemos parte de su ejército y ir a ocupar esas moradas y vivir para siempre con Él y por ello como le creo a Cristo me esfuerzo por tratar de cumplir lo que Él dice la palabra lo dice clarito el enemigo trata de confundirlo a uno el que crea en mí será salvo dice Cristo y el Dios Padre todo por eso dice así el que se reduce a creer en Él mi ira irá sobre Él Juan 3.36 el que se reduce a creer y a Cristo entonces el cristiano el cristiano le estoy hablando a los cristianos no quiero saber nada de los otros yo estoy hablando a los cristianos y me esfuerzo por hablarle a los cristianos a los que han dado el paso los cristianos son los que siguen a Cristo obedecen a Cristo y creen en lo que Él dijo que sin Él nada podemos hacer y que sólo a través de Él podemos llegar al Padre no hay otro camino no hay otro intercedor no hay nada sino todo a través de Cristo así lo dice la palabra para los cristianos para los cristianos si usted dice ser cristiano obedece a Cristo ahora si usted tiene otros intercedores otros medios y aparte de eso dice que es cristiano no solamente no es cristiano sino es un anticristo un anticristo porque ha formado parte del plan de Satanás que es desde que Cristo partió del mundo desde que se fue ascendió a las nubes delante de sus discípulos comenzó la apostasía comenzó Satanás a labrar a orar y como vio que la iglesia de Cristo que se llamaban los del camino crecía a pesar que los perseguían los mataban y entre más mataban más crecían cuando se dieron cuenta aplicaron aquel refrán del mundo que dice si no puede con el enemigo únate a él entonces se declararon dizque cristianos y trajeron todo el paganismo para esa doctrina cristiana y trataron de que nadie leyera la palabra y hoy en día ya están sacando las uñas el plan del diablo acuérdense que un día para Dios son mil años para nosotros desde hace dos días y algo empezó el diablo a hacer su trabajo y Dios se lo permite ¿por qué? porque si Dios dice en Gálatas 6 15 dice ¿de qué vale la circuncisión o la incircuncisión en Cristo si yo quiero una nueva creación? de la creación que yo he hecho yo lo que quiero es que ustedes me hagan su Dios y los que así lo hagan esa va a ser la nueva creación esa es la gloria mía esa es mi meta dice el Señor esos que estando muertos separados de mí renunciaron a la potestad de Satanás y decidieron hacerme su Dios y dieron su vida en pago a la vida que yo di por ellos y vienen a mí ahora como me hemos ido a ocupar las moradas que dejaron vacías quienes estaban conmigo y decidieron irse con él ese soy yo por eso que estoy aquí y por eso que me esfuerzo por tratar de transmitir este mensaje hay gente que a uno le duele son familiares son amigos y uno trata de y entonces lo miran a uno feo eso está escrito esas son las consecuencias de tratar de hacer lo que Dios nos manda porque el mundo la mayoría del mundo no quiere nada con Dios por eso escrito está solo una tercera parte tendrá chance de llegar a ser hecho hijo de Dios las otras dos terceras partes van a ser destruidas y quemadas y echadas entregadas a su amo el príncipe de las tinieblas eso está escrito eso no lo estoy inventando hoy día hoy día podemos palpar y ver lo que está escrito tenemos esa ventaja tenemos ese beneficio tan grande que nos lo dejaron escrito lo escribieron hace dos mil años nos dejaron escrituras de antes de esos dos mil años antes de venir Cristo para que nosotros escurriñáramos y viéramos cuál es el plan de Dios y decidiéramos creerle a Dios y aún así no le creemos si Cristo apareciese ahorita lo volverían a matar como lo mataron hace dos mil y pico años porque viene a sacarnos del confort de las concupiscencias de las tinieblas el hombre vive enamorado del mundo vive enamorado de la carne no quiere nada con lo que no ve y Dios nos ofrece por eso dice por fe por fe que es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve un reino que no vemos pero que sabemos que es cierto que si está un reino sobrenatural porque lo vemos aquí en la Biblia el mundo se asombra por los celulares por la tecnología y hoy en día la famosa inteligencia artificial esa inteligencia que el hombre alcanzará que llega a fabricar hombres el hombre no solamente va a ser robot va a ser hombre de carne y hueso que no está escrito de que no vamos a asombrar si usted busca el libro Apocalipsis encontrará dos testigos dos predicadores que el mundo querrá matar porque vino a decir la verdad y el que va a matarlo muere de la forma que quiere matar a esos testigos y el único que puede matarlo es el mismísimo Satanás que subirá del abismo y los matará y los colgará y dice que el mundo entero los verá ¿cómo lo va a ver? con un celular todo el mundo lo van a ver a la vez a esos dos testigos colgados por tres días y después ellos resucitarán pero antes de resucitar la gente celebrará por fin nos quitamos hoy encima por fin nos quitamos como han matado todos los profetas por decir la verdad decir que porque viene a desearles mal no es que uno no viene a decir mal viene a advertir lo que está escrito porque lo que está escrito se cumple y entonces después que resucitan ahí sí quieren clamar se asustan y Dios dice que lo busquemos a tiempo porque puede ser que mañana cuando decían buscarlo él esconda su rostro de usted mientras respire tiene chance usted no sabe cuándo va a venir el Señor así que prepárense viva como si se fuese a morir mañana y trabaje como si nunca se fuese a morir pero trabaje para el reino de Dios trabaje para sembrar en el cielo en el reino de la luz y que sembrar en el reino de la luz es lo que usted vaya adquiriendo que el Espíritu Santo le vaya revelando compártalo con otros lleve el mensaje a otros a todo el que se le acerque háblele del reino de Dios háblele de Cristo primero está obligado porque la palabra dice que si yo soy cristiano seguidor de Cristo y a mí se me acerca alguien a mi lado yo no le hablo del reino de Dios no le hablo de Cristo y ese es un pecador ese pecador va para el infierno pero como yo no le hable de Cristo yo me voy con él para el infierno pero si yo le hablo y yo le digo le hablo de Cristo le hablo de Dios le hablo de que compre una Biblia y esa persona en vez de pararme a mí e inclusive me agrede o la agarra contra mí el Señor dice ese morirá y irá para el infierno pero usted habrá salvado su alma su responsabilidad la salva porque usted le advirtió y ese es el deber para todo aquel que realmente dice de cristiano por misericordia y justicia quiero dice el Señor eso es lo que yo quiero de ustedes misericordia y justicia así como yo tuve misericordia de ustedes trabajar hacer el trabajo hagan esto en conmemoración mía dijo Cristo ha demorado tanto ya llevamos dos mil y pico de años para que sean llenadas esas moradas que todavía todavía hay cup porque hay un cupo es limitado muchos son los llamados usted está escuchando uno de los llamados poco los escogidos los que realmente quieren y se meten poco los escogidos y a unos escogidos si no doblan rodillas y claman al Señor todos los días conforme dice la palabra pueden ser engañados y sacados del camino por el enemigo si se trajo los ángeles del cielo acaso no nos puede sacar a nosotros del camino podemos que tenemos que orar y velar todos los días todos los días humilladitos al Señor decirle Señor sin ti nada somos sin ti no podemos Señor Señor Jesucristo ora por nosotros ora por nosotros para que nuestra fe en ti no nos falle eso está escrito y así es que se hace oran y piden y no se les da porque piden y oran mal Cristo dijo Padre oro por los que tú me distes y oro por los que le vas a dar a los que tú me distes mas no oro por el mundo y escucho hoy en día un viaje de gente que dice cristiana que dicen ser estar atrás del reino de Dios y orando por los demonios y orando por todos aprendan a orar aprendan a enseñar como vamos a ser instrumentos para llenar esos cupos rápidamente para nosotros también irnos con el Señor si estamos enseñando mal le están diciendo al demonio que él puede seguir diciendo al demonio que tranquilo que se va a salvar que no haga nada que se va a salvar no aquí hay que tomar una decisión o las tinieblas o la luz o es frío o es caliente nada tiene que ver la brujería con Cristo nada tiene que ver los divinos con la vida profeta yo soy profeta porque soy profeta porque si estoy predicando la palabra la palabra se cumple estoy diciendo lo que va a pasar porque está escrito no porque yo lo inventé o porque a mí me lo dijeron no es que está escrito porque los profetas se acabaron desde que desde Juan de Bautista fue el último porque como la palabra quedó escrita aquí está la profecía aquí está todo lo que va a pasar y por eso que le hablaba de los celulares y le hablaba de la inteligencia del hombre hoy en día porque cuando Dios dice no habita no habitaré en templos hechos por el mano del hombre ¿a qué se refiere? el templo que Dios anhela es su corazón mi corazón mi mente ese es el templo que Él anhela el templo es el corazón la mente de todo ser viviente humano pero van a haber humanos que el hombre lo va a crear y dice en estos templos no habitaré o sea no estaba hablando de esto que está pasando no nos asombremos esto se va a acabar la ventaja que tenemos nosotros los que creemos en Cristo es que no nos preocupamos sabemos que mañana puede explotar esto lo que sea pero antes de que suceda Dios nos va a arrebatar o vamos a partir antes de que suceda eso porque así lo dice la palabra y así lo creemos Cristo nos dice no pidan no me pidan que lo que está escrito aquí no pase porque eso tiene que pasar las palabras tienen que cumplirse no me pidan eso ustedes crean en mí habiten bajo mi sombra habiten bajo mí y yo los cubriré con mi sombra protectora dice el Señor eso es lo que dice el Señor no agarre la escritura solamente lo que a usted le conviene si usted está escuchando cosas que chocan con usted no se asuste porque la palabra de Dios es el espejo de mi alma a medida que yo voy estudiando la palabra me voy dando de cuenta lo poco y lo bajo que yo estaba y lo bajo que todavía sigo estando y lo mucho que me falta por seguir para crecer en el reino de la luz por eso le digo al Señor todos los días Señor no me sueltes de tu mano no aparte tu misericordia de mi Señor sin ti no puedo ayúdame no pecar más porque pecado me aleja de ti lejos de ti no soy nadie la carne donde vivo este cuerpo carnal me hace pecar Pablo mismo lo decía el hacer el bien está en mí mas no hago lo que quiero sino hago lo que no quiero porque el pecado que está en mí me hace hacer lo que no quiero y Cristo dijo yo vine a darles vista al ciego vista espiritual y a cegar a aquellos que dice que ven por eso hay gente que dice fueron adotrinados por demonios y creen que no sé la verdad pero se niegan a escuridiarle a leer la verdad porque ya tiene una verdad que le metió el demonio y no están abiertos y hablan del Espíritu Santo pero no le dice el Espíritu Santo revelame la verdad porque esto no puede ser posible y si yo estoy equivocado entonces muéstrame Señor no porque no han creído en el Cristo y que es un Cristo el Mesías el único Cristo porque Cristo el Cristo de la Biblia uno solo ¿cuál es él? el que nació de María la Virgen el que nació en Belén el que creció se hizo hombre y en tiempos de Poncio Pilato lo crucificaron en una cruz él se entregó entregó su vida por nosotros y luego él resucitó para mostrarnos quién es el Cristo que vino y advirtió dijo en los posteros tiempos habrán muchos Cristos muchos Mesías que estarán en el desierto que estarán tal parte no crean ¿por qué? porque el único Cristo verdadero es el que le acabo de escribir y ese está sentado a la derecha del Padre y desde allí como lo dice la palabra ha de venir a juzgar a vivos y muertos terminar lo que empezó entregárselo al Padre y su reino no tendrá fin en ese reino al cual nos va a llevar a los que le creamos a él un reino para terminar ese es el Cristo que yo predico amigo espero que estas palabras hayan entrado en su corazón que se le hayan quedado que hayan entendido y que usted si no tiene una Biblia salga corriendo a buscarse una y comience a vivir no le voy a decir que renuncie a la religión en la cual está si usted cree que es la verdadera pues no importa cúmrese la Biblia y comienza a leerla y usted mismo va a descubrir la verdad porque el Espíritu Santo le va a revelar si usted realmente tiene interés en acercarse al reino de Cristo él le va a revelar y le va a decir la verdad lo que yo dije no lo crea hasta que usted no lo verifique hasta que usted no lo lea en la palabra tiene que comprarse una Biblia y verificar lo que acaba de escuchar próximamente en los postreros días posiblemente van a tener otras Biblias y le van a decir que es la Biblia pero fue porque el hombre ya decidió que Dios se equivocó y que Dios perdió el tiempo y que no hizo lo que tenía que hacer y que ellos el hombre cree que el Dios debe ser como ellos dicen y que tiene que ser como ellos van a escribir el reinado de Satanás el cual se va a hacer pasar por Dios y la gente lo va a adorar Cristo dijo yo vine en nombre de mi padre y no me creyeron me mataron y va a venir quien viene en nombre propio y a ese van a adorar y a ese van a exaltar y a él se le van a entregar y ese que viene viene a darle a usted lo que usted quiere salud vida prosperidad va a venir a dar prodigios milagrosos pan para hoy y hambre para mañana para que usted lo adore y después que usted lo haga y se le entregue a él él se va a manifestar quien es y ya será demasiado tarde ya usted le está marcado y los que supongan a él van a ser perseguidos van a ser perseguidos pero el que está con nosotros es mayor que él así que a nosotros no nos preocupa nosotros damos el mano de Cristo Jesús y que se haga su voluntad nosotros porque nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre para ir al cielo a vivir con él bueno ya me mandaron a decir que se me acabó el tiempo por hoy darle las gracias a Dios por haber permitido estar aquí esperando que usted entienda el mensaje y si lo entendió divúlguelo mire lo que oye en este canal martes y jueves a las 8 de la noche domingo un domingo un sábado y domingo a las 8 de la mañana lo repiten el lunes a las 2 de la tarde y si usted cree y quiere formar parte de esta organización bueno hay un número de teléfono en lo que podamos servirle estamos a la orden Cristo nos ama y solo él es el camino la verdad y la vida que Dios los bendiga le sea también es el camino . el sol lo es el camino